Oración a los santos Pedro y Pablo para abrir caminos y alejar enemigos y males. Oh gloriosos apóstoles San Pedro y San Pablo, infundidos con la más pura llama de amor a Dios y a los hermanos, Amén. Grandes testigos de Jesucristo, elegidos como máximos pastores de la iglesia e instrumentos de la salvación, que merecisteis la enorme dicha de vivir en persona la palabra evangélica y ahora gozáis de la gloria eterna en el cielo. Oh suplico, pidáis por mí a Jesús y a María. Bendito San Pedro, amigo apasionado de Jesús, elegido por Cristo para ser la roca de la iglesia, que aceptaste con humildad tu gran misión hasta la muerte en el martirio. Guía cada día mis pasos y alimenta mi esperanza. Abre y despeja mis caminos, dame fortaleza y valor, dame protección, prosperidad y ventura. Líbrame de cadenas, de ataduras y de cárceles. Defiéndeme con tu poder para que no me alcance daño ni desgracia. Aléjame de la ira del enemigo. Haz que la ruina y la miseria no se ceden conmigo. Y que salga victorioso en las más duras pruebas. Que el amor, la verdad, la justicia y la paz, siempre estén en mi vida y en mi hogar. Bienaventurado San Pablo, que de perseguidor pasaste a ser fiel predicador, modelo de entrega y servicio, y valiente constructor y difusor de la palabra de Cristo. Muéstrame el mejor sendero, elimina los obstáculos, y alcánzame los dones más excelentes de Dios. Aléjame de ofensas, de discusiones, de violencias y de peleas. Líbrame del engaño, de la envidia, de la mentira y de la falsedad. Haz que la calumnia y murmuración no me lastimen. Lléname de amor hacia mi familia, hacia mis amigos y al prójimo. Y sobre todo, llena de amor mi vida sentimental. Dame una compañera comprensiva, amorosa y fiel. Vela por mi alma, allana mis caminos y cuídame. Santos apóstoles San Pedro y San Pablo, valiosos protectores y ayudantes de los fieles en la tierra, os pido merecer por vuestra intervención, la eterna y de aventuranza. Os ruego aceptéis mis humildes peticiones, y las llevéis al cielo. Depositadlas ante la mirada maternal de la Virgen María, para que junto a vosotros, interceda por mis necesidades, y pedirá a Jesucristo nuestro Señor, me sean concedidas. Él, que vive y reina en la unidad del Padre y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.